¿Qué me van a contar ustedes? Cuéntenme. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado, primero que todo. Mi nombre es Gerson. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas que hoy están sintonizando 107.1. Y bueno, nosotros venimos aquí a hacer una parodia muy vacilona. ¿Así es? Sí, así es. ¿Y de más o menos de qué es el tema? Cuéntame. Bueno, ¿qué es el tema? El debate más largo. ¿El debate más largo? Oiga, este es político, entonces. Ah, ¿nos vamos a pasear en más de uno? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, muchachos, vamos a ponerle un fondo. ¿No tienen un fondito musical? Sí, claro. Sí, sí, claro. Albertico apenas se desocupe, ¿verdad? Por mientras hablamos nosotros para que Alberto se desocupe de atender a quien nos está llamando. Sígame, sígame contando de la parodia. Bueno, la parodia, bueno, primero que todo, nosotros somos Pinto Tico. Pinto Tico. Vemos y hacemos las cosas diferentes. Vemos y hacemos las cosas diferentes. Sí, esa es. Oiga, pero totalmente Tico, a lo puro Pintico. Sí, sí, sí. Ah, en la pura mañana, Pintico con huevito. Sí, sí, sí. Buen cafecito, correcto. Buen cafecito, está bien. Me parece muy bien. Aquí en nosotros nos interesa mucho todo lo que es nacional y apoyarlo nacional es parte de lo que tratamos de rescatar para ver si acaso nuestras nuevas generaciones empiezan a darle un matiz diferente a nuestra cultura. Y ojalá que el tope, por ejemplo, sea con música costarricense y no con música mexicana como es hoy en día. Sí, sí, sí. Ojalá que el próximo boxeador que llegue a disputar un campeonato mundial no se le ocurra entrar con algo mexicano, sino con algo muy Tico. Eso no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Es culpa, ¿te sabe quién es culpa? ¿Quién es culpa? Le voy a decir de quién es culpa, de la gente que tiene la plata para producir programas nacionales y que no lo dan. Yo le voy a contar la historia de este programa. Este programa solo tiene un patrocinador, nada más, que se llama Bingo Multicolor. Bingo Multicolor es el único patrocinador que tiene. ¿Por qué? Porque le he tocado la puerta a todo el mundo. Sí. Pero todo el mundo siempre, apenas dicen nacional, cierra la puerta. Hay plata para pagar, para traer a los extranjeros ahí, que lleguen ahí a pegar grincos y que no dejen nada de cultura. Para eso hay miles de millones, miles de miles. Sí, sí. Pero para un programa como este, que creen ustedes y que no solo creen ustedes, ayer hice, el jueves hice con muchísimo esfuerzo y mucho trabajo personal, logré poner a Duvalier Quirós y tenerlo para la radio. Así hemos tenido a Rogelio Cisneros, hemos tenido un montón de cantantes, pero es un trabajo más que todo personal. O sea, no he tenido ni he encontrado un gerente de mercadeo que diga, sí, creemos en este proyecto, creemos en este programa. Esperamos, ya llevamos cuatro años, esperamos que en el quinto, o en el sexto, o en el séptimo, en algún momento, y no solo eso, tenemos el Campeonato Nacional de Carajoque, que ustedes lo estaban disfrutando ahora, que es una actividad también muy interesante y que tiene jóvenes como ustedes, que esto es lo más importante. Por eso estoy muy contento de que estén aquí. Yo ya me voy a retirar, los voy a dejar para que ustedes hagan su, ¿cómo se llama el grupo? Gallo Pinto. Pinto Tico. Pinto Tico. Oiga, aquí está. Pinto Tico, los dejo diez minutos con ellos, disfrútenlos. Un saludo para todas las diales, mi nombre es Memo Loco, saludos, saludos a todos los que nos están escuchando, 107.9. Hoy tenemos nuestros invitados aquí en cabina de Radio Actual. Un saludo para todos, este es José María Figueres, que tenemos en llamada. Vamos a ver si lo tienen en llamada. Bueno, dice producción que todavía no, dice que todavía no. Entonces vamos a invitar al doctor Don Oscar Arias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este gran programa. Yo no les voy a hablar de política, yo les voy a hablar, de verdad, yo sé que la política está un poco atraviada, pero yo les voy a decir, vamos, vamos a votar por liberación nacional. Pero, ¿cómo? No, 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 ¿cómo liberación nacional? ¿Qué le pasa? Bueno, yo... Vean, Oscar, vean, Oscar, vean la que va pasando ahí, vean, vean, vean. Vean, Oscar, ¿para qué sale la edad más nueva? Está rico. Bueno, como les estaba contando, hay que votar, hay que ser demócrata, hay que votar por el Partido Liberación Nacional, no importa lo que quieran. No, 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 Liberación Nacional, no, 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 no. Vamos a votar por el partido mío, el UBA. Ah, UBA. ¿Cuál es ese partido? Unidad de Vagabundos Asociados, UBA. No, 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 por eso el Partido Liberación Nacional viene estructurado. Yo había hablado, según ustedes, ¿quién les regaló el Estado Nacional? No, no, no. Déjeme para llamar a alguien aquí que usted se lleva roncha. Se lleva roncha con usted. Venga, don Alberto Cañas, venga, venga, venga. Siéntese aquí. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Hay un señor aquí que me cae mal, pero no importa. Somos caballeros y vamos a hablar de política. La política de este país está muy, muy mala. Alberto, hágale un toquecito para atrás porque suena muy... con su voz es... Discúlpeme, es que tengo un rato de no estar en el radio o en televisión. Entonces a mí me preocupa que los jóvenes estén votando por partidos que no valgan la pena, como el partido del... No voy a decir el nombre, pero aquí el señor... Don Oscar, don Oscar, aquí no venga a ser caritas, no venga a ser caritas. No, 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 a mí este señor me cae mal. Yo siempre se lo he dicho a él en su cara. Es más, ahora que está aquí, que llame a la gente y que me diga quién es mejor, ese señor o yo. No, no, no saque roncha, no saque roncha. Mire, señor, yo a usted yo lo respeto, yo no voy a hablar nada. Solo que les digo a los jóvenes, no voten por partidos raros, por favor. No, y no, y no, yo no voy a votar. O sea, usted vota por nosotros, entonces, partido UBA. Es correcto, yo prefiero votar por un partido pequeñito, por estar votando con partidos que no valen la pena. Oiga, don Oscar. No, 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 es que ese señor, prácticamente, no, no, no. Ustedes si votan por un partido, tiene que ser por liberación nacional, tiene que votar. Por UBA. UBA, 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 UBA. No, 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 ningún UBA ni nada de esas cosas. Ustedes saben muy bien, es más, yo estoy hablando con la bonita. Todo va a salir bien. No, 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 eso es pura argolla. ¿Qué dice usted, Alberto Cañas? Se lo vuelvo a comentar. Liberación nacional, a mí no me gusta ese partido. Y ahora yo ya no soy con la política, yo no soy con nada. Pero yo le puedo decir que tiene que votar por un partido que valga la pena para que Costa Rica se levante. Eso es lo que le puedo decir. Ajá. Bueno, vamos a hacer una llamada aquí, al aire, para ver que si el José María Figueres nos contesta. Vamos a ver. Vamos a ver. Aló. Chema, ¿cómo le he dicho? ¿Todo bien? Chema, aló. Aló. Ok, tenemos cortada la llamada. Vamos a volver a llamar, vamos a llamar, vamos a ver qué pasa con Chema. Vamos a buscar por aquí el nombre. Bueno, primero que todo, a mí, ¿quién va a llamar José María Figueres? Sí, José María Figueres vamos a tener en línea, vamos a tener en línea el del tamalito. Vamos a ver qué tal, si en este diciembre se lo va a comer otra vez el tamalito. Vamos a ver. Alberto Cañas, yo llego diciendo que Liberación Nacional ya no tiene que saber la política. Es un partido así muy malo de cuatro años. ¿Aló? 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 No, 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 ese pai no está. No, 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 no contesta. Ese pai no va a llamar. No contesta. Pues sigo, muchachos. Yo sigo diciendo que no tiene que votar en Liberación Nacional. Bueno, ahora cambiando un poco, Alberto Cañas, ¿qué piensa usted sobre la final que se va a aproximar este fin de semana, el domingo, a las siete, en el reducto del Rosabal Cordero? Ah, no, el club se puede ir a un 0-0. ¿Por qué? Es un equipo que viene conformado con jugadores, ya con gente que sabe, que conoce y va a ganar el Liga de la Policía. Bueno, nosotros aquí invitamos, Pinto Tico, invitamos a un conocedor que ha sido en diferentes países campeón, a donde ha llegado, ha sacado buena casta costarricense. Él es selección nacional, ex selección nacional, también jugador del Deportivo Zapriza, en el Chelajú, estuvo dirigiendo en el Real España, bueno, en muchos partidos. También te digo que su, también, bueno, hizo el gol en Italia 90 en la secundaria. Exactamente, por cierto, ¿qué fue, Oxide? Ahorita le vamos a decir a... No, no, yo más o menos, yo sé quién es, es un gran jugador. Los hizo, bueno, más, yo día suelto en Italia 90. Usted estuvo en el último a este caso que jugó Medford. Ah, no, sí, sí, estábamos ahí, estábamos, estaba yo ahí viendo. Bueno, vamos a invitar a Hernán Medford Bryan, jugador, exjugador del Deportivo Zapriza y técnico. Vamos a invitarlo. Eh, primero que todo, ¿cómo están, señores? Bienvenido. Todo bien, Medford, todo bien. Todo bien, papá, mire que bien está aquí a Beto Caña, güey, ¿qué, papi? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, ¿verdad? Estoy muy contento, señores, porque aquí, en esta emisora, lo que me gusta es que apoya esta etapa nacional, ¿verdad? Medford, Medford. Ay, ¿cómo está bien? Ahora que está hablando con Alberto Caña, es cierto que usted hizo el gol en Oxide, en Italia 90. Va, Beto, usted se va a poner en esa cosa, madre. Siempre lo hemos hablado, yo no tengo, porque la gente siempre me quiere meter el dedo. Porque usted, la gente, es más, yo quiero que la gente me llame a mí y que me diga, ¿ah? ¿Quién quiere que Hernán Medford va a Zapisa, ah? ¡Ja, ja, ja, ja! Dígame, ¿quién quiere que vuelva a Zapisa, yo, ah? Ve, la afición. No, no, no. La afición. Yo sé que la afición a Zapisa quiere que Hernán Medford vuelva, ah. Y sea zapisista, ¿sabes? Es zapisista, sí. Ah, bueno, dime, yo te mando un salón con ya, ¿sabes? Bien, que Dios me lo lleve a bendiciones, señores. A mí me tocaño, usted me tiene enojado, mami. No me hable, mami, por favor, mami. ¿Cómo ocurre usted decir que yo, mami, siendo jugador, entrenador, rico mamón, mami? Fui a mundial de Cúbets. Usted me va a decir que yo, en Italia 20, hice un cojo. ¿Sabe, mami? ¿Sabe qué, mami? Conté por aquí, mami, por favor. Mire, yo le voy a decir una cosa. Mire, yo ya casi me voy, porque yo tengo la agenda muy llena. Yo lo que le voy a decir, don Ebrard, usted es muy buen entrenador, ojalá que vuelva a Zapisa, o que se vaya para la selección de Panamá. Siga adelante, yo ya me voy. De verdad, muchas gracias a todos los radioescuchos que nos han escuchado hoy. Venga la redundancia. A ese señor Don Vezca yo lo voy a saludar. Así que, muchas gracias, me retiro. De verdad, me retiro, ya me voy. Don Ebrard, siga adelante. Don Vezca puede ir al carácter, ya usted sabe. Me retiro. No, 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 no se vaya. Todos somos amigos. Don Vezca, ven acá, ven un abacito. Bueno, y vos sabes que yo, vamos, te dieron. Es más, yo le iba a poner al Estadio Nacional. Aquí no venga a inaugurar, ¿verdad, Oscar? No venga a inaugurar, porque ya esto desde hace un montón ya. Ah, no, no, no. Pásame la tijera. No, no, no. Vale, yo te voy a decir una cosa, que yo quiero que la gente me llame a mí, que me diga. Si quieren que yo vuelva a Zapisa. Es más, yo dejo todo, me vengo a Zapisa ya, vale. ¿Pasa presa ya? ¿Y la selección panameña, qué pasó? Ah, no, no. No, el primero peor ya es Zapisa. Zapisa, Costa Ricense. Es correcto, señores. Y ya creo que yo quiero que me ponga la canción de Zapisa de fondo, para que la gente se motive. Yo quiero la canción de Zapisa de fondo. ¿A dónde está la canción de Zapisa? Pues vamos a ver ahí el controlista de la canción de Zapisa. ¿A dónde está la canción de Zapisa? Porque yo quiero que la gente me llame a mí, que me diga, señores. ¡Oiga, papá! ¡No hay que amaros, señores! ¡Pofé! 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 ¡Pofé no se va! ¡No se va! ¡Pofé no se va! ¡Pofé! ¡Gente zapisista, señores! Estoy motivado para que me llamen a mí, a mí como amor, ¿verdad? ¡Lláveme, papá! ¡Y que saque esa bandera, señores! Métor, dígame una cosa. Usted, para ser técnico, ¿con quién se motiva usted? ¿Para ser técnico yo, papá? Ah, no, yo primero me pongo a videos, veo viejos videos, para ser buen entrenador. ¿Videos suyos? Sí, señor. ¿Y cómo sabe usted si usted jugó bien o no jugó bien? A ver, eso no importa, señores. Yo lo grabo a poco video y yo digo, ¡ay, qué rico yo era antes! No, no importa, señores. Yo les voy a decir una cosa. El Deportivo Zapisa, señores, lo que ocupa es un entrenador de verdad. Sí. Entonces, lo que ocupa es que yo esté en el Deportivo Zapisa, señores. Eso es lo que ocupa en ese sentido. Ok, ok. En ese sentido, como usted dice, Medford, voy a invitar a un amigo suyo que jugó. Bueno, me imagino que lo vio jugar o también jugó. Él hizo la jugada del Soncho. La jugada del Soncho. Ahí en Carmelita. A ver, papá, ¿qué voy a contar? Pero no fue el Cabevita, güey. No fue el Cabevita, güey. Ese mismo, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo sé de fútbol, señores. Exactamente, sí. No pide que le vaya a Chucha, güey. Exactamente. Venga, Chunche, venga, siéntese con nosotros. Ah, no, buenas tardes, ¿verdad? Primero que todo, bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? No, no, sí, él es amigo mío. Lo que pasa es que él es así como medio, medio loco, ¿verdad? Y ahí le jugué una jugada, ¿vio? ¿Por qué? Pensé aplicársela a la finta ahí con la cosa de Carmelita. Ah, no, sí, sí, él se acuerda porque él estaba en la gradería, ¿verdad? Sí, 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 él me abuchó y todo, ¿verdad? Pero no, no importa. Yo lo que le digo es que mañana Liga Deportiva Alajuelense mañana gana. Dígame, dígame por qué lo sacaron, Chinche. Ah, no, no, de eso yo no lo voy a ventilar aquí, ¿verdad? Mucha gente, no, no, si quiere yo le mando un correo y yo le explico. Ok, ok. Vale, es que se va a lo echar un porbalo, güey. Oiga, Chinche, ¿qué pasó? Ah, no, no, es que le gusta vacilar, ¿verdad? No, 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 Hernán, yo sé que yo, usted es apricista, yo soy liguista, ¿verdad? Vamos a defender la institución. No, no, dice, a mí me echaron, me echaron, pero no, 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 el machillo yo siempre lo llamo y yo le doy la alineación siempre, ¿verdad? Sí, sí, bueno, nosotros hoy estamos aquí en Radio Actual y tenemos la dicha de compartir con Hernán Medford Bryan, compartir con el Chinche. Sí, sí, sí. Tenemos dos invitados más de cuatro equipos de los grandes de Costa Rica, que fueron jugadores y también técnicos de ellos. ¿Para quién será, va, eh? Vamos a invitar a Juan Luis Hernández. ¿Quién más? Vosotros sabéis cómo estáis aficionados al Club Sport Herediano, pero como yo soy cartaginés, yo estoy muy feliz de ver al Club Sport Herediano que está en una final, es un equipo que tiene garra, tiene corazón y el Rosabal Cordero mañana se llena, se llena porque se va a llenar. Juan Luis, dígame, ¿cuánto va a quedar el marcador? Contundentemente, el Club Sport Herediano gana 3 a 0. 3 a 0, contundente, la casa la hace pesar. Es correcto, Liga Deportial Ajolense no tiene un equipo conformado, pero que me perdone el macho, yo soy más entrenador que él y las cosas que ha puesto en el terreno fue cuando me han gustado. Oiga, chunché, es más técnico, dice. Ah, no, no, es que este señor habla papaya, ¿verdad? No, 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 yo le digo al machillo, si yo soy el que le da la alineación, ¿verdad? Y no, y si Juan Luis dice eso, es muy criterio de él, ¿verdad? No, no, sí, yo, es muy criterio mío. El Club Sport Herediano mañana campeoniza. Vaya, yo le voy a decir una cosa a ustedes dos, vaya, el entrenador soy yo. Vaya, donde yo voy, campeón de Chajú, campeón de Cosa Pisa, budeas de Cubes, va, sobrao. Yo soy sobao, señores. Ustedes son, vaya, yo soy el papá de ustedes dos, señores. Y vengo a mi, vengo a decir afición morada, que me llame, papá. Que yo quiero ser el entrenador de Cosa Pisa, señores. Pepa, metele el caballo. ¿Qué pasó, vay? Vea lo que viene usted ahí, vea qué modelo viene usted ahí. Modelo 57, apenas para usted, Medford. ¡Arojo! Yo soy un cajillo. Soy un cajillo, vay. Ok, ok, vea, Medford, Chunche y Juan Luis. Tenemos una amiga del Club Sport Herediano. La trajo un tal Mario Sotela, la trajo. ¿Vario Sopema, vay? Sí, sí, ese mismo. ¿Vario Sopema, vay? Mario Sotela, Sotela. No, no es como usted dice, Sotela. Sopema, vay. Sotela. Bueno, vay, como sea, vay. Yo voy a decir una cosa, señores. Ustedes saben muy bien que yo soy el mejor trabajador de Costa Rica, vay, que vuela, vay. Ok, vamos a hacer la llamada para ver si nos contesta. Vamos a ver si nos contesta. Doña Roxy Blen. ¿Aló? ¡Aló! ¿Cómo está, Doña Roxy? ¡Ay, muy bien! ¿Quién me llama? Gerson Campos de Pinto Tico, el más conocido. ¡Ay, Gerson! Bienvenido. ¿Cómo está? Tenía rato de no escucharlo. Sí, sí, después de aquella sopa de leches que me regaló usted en su casa con Marito. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. ¿Y qué? Yo sé que el día de mañana gana. Bueno, aquí tenemos unos invitados, Doña Roxy. Me imagino que usted anda paseando, no sé. No, yo estoy ahorita en casa. Ah, está en casa. Sí, estoy con Marito y con toda la familia. Ah, navideño, ya, ya. ¡Ay, sí! ¿Quién está de invitado ahí? Bueno, tenemos a Hernán Metford Bryan, al Chunche y Juan Luis. ¿Cómo está, señora? Yo le puedo decir una cosa, señora. Dígame una vara. Usted se ocupa al entrenador, de verdad. Usted me puede llamar a mí, a ver. Si usted quiere ver clubes poder y ya lo ganará siempre, a ver. ¡Ay, no! Es que usted cobra caro. No, 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 no. Yo como barato. Yo esa pisa, dije, señores. Hasta que cambie la dirigencia, yo vuelvo, a ver. Ve, ve, usted cosa suya, cosa suya. Digo, ¿qué contratar? Ve, ve. ¡Ay, no! Yo les voy a decir una cosa a toda la afición herediana. Mañana llenen el estadio y vamos a ser campeones. ¡Viva Heredia! Bueno, ya dice que va a ser campeón. Pues, cosa es. Ya, güey. Oiga, Chunche. Usted es que no defiende la institución. Se queda callado. No, no, no. Yo sé que el machillo mañana llega a hacer un partido buenísimo, ¿verdad? Yo no tengo nada que decir. Y a esa señora siempre le patina el coco, ¿verdad? Eso es lo que yo le digo, ¿verdad? O sea, doña Roxy apoya a Medford y apoya a Juan Luis, entonces. Vosotros sabéis, mi señora, le voy a mandar un besote grande. Y usted sabe que yo la quiero a toda la familia Zotela. Yo los quiero. Y mañana el Club Especialidad no es campeón. ¡Ay, muchas gracias! Y de verdad, gracias por llamarme y acordarse de mí. De verdad que sí, yo los quiero mucho. Hasta luego. Bueno, démosle, démosle el agradecimiento a Pinto. ¿Cómo es Pinto? Pinto Tico. Pinto Tico. De verdad que es un honor haberlos tenido por acá. Recuerden, ayúdenme con esto. Marque 22, 22, 23, 23. 23, 23. 22, 23, 23, 23, señores. Eso. Que lo digan, ¿no? 21, 22, 23, 23, señores. Tienes que llamarme a mí. 30 mil. 30 mil en efectivo. Eso sí, esos 30 mil me tienen que invitar a mí. Marque ya 22, 22, 23, 23. Mi amigo, lo estamos esperando. Usted puede ganarse eso con solo decir quién va a ganar el partido de este domingo entre el Club Especialidad y Liga Deportiva Alajuelense. Son 30 mil colones.